Asoye mero cuina cuina, son saca soco mero cuina Asoye mero cuina cuina, son saca soco mero cuina Mero coye mero cué un cué un Mero coye mero cuina Asoye mero cuina cuina, son saca soco mero cuina Asoa cué mi cura, son quere quere un ye ma un ye Soye mero cuina cuina Son saca soco mero cuina cuina Mero cuye mero cuun cuun Mero cuye mero cuina Eero pa mi ma Eero pa mi ma Azoa que mi cutanso Eero pa mi ma Eero pa mi ma Aja maná Montan yun nu cué oca Eige Azoa da un cue Montan un cue Sota un cue Montan suru o loqué que sujele Mero cuara lelnú Apopoto nun dos un toruntara Tan cué unye Montan suru o loqué que sujele Apopoto nun dos un toruntara Tan cué unye Mero cuara lelnú Montan suru o loqué que sujele Mere Guaraleno Apopoto Nundo Sundo Nundar Andan Kwe Mota Suru Oloke Gesugele Ele, ele Maraleno Purumisa Koto Yeba Pa Sojano Abba Uye Purumisa Koto Yeba Pa Sojano Uye Uye Edu 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 Maia Maia Edu Edu Mawe Mawe Edu Edu Sara Sara Purumisa Koto Yeba Pa Purumisa Koto Yeba Pa Purumisa Koto Ye Purumisa Koto Melodía Ele Gueso Ke Ele Gueso Ke Ele Gueso BAMBAM PURUMISAKO A SO GAÑA CRÓNICA IKÍ ELUÉ GUABA ELUÉ GUABA SO GAÑA GUA GUA SO GAÑA GUA MAFORTUN MAFORTUN ILE MAZO MAZO A GAÑA GAÑA ASO MALUBA OSUNE QUE BAMBAMELO DIE DIE ASUNE QUE MELO MAGUA A FORDUN MESO 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 GAÑA A FORDUN MESO GAÑA A FORDUN MESO GAÑA A FORDUN MESO MESO A FORDUN MESO MAÑA A FORDUN MESO MAÑA A FORDUN MESO MAÑA Aforno ni me son, me son Aforno ni le son, mañá E le we son, que le we son, que le we Ey, ya son, que le we Emanoso y genoso Puro mi saco, doy, ebapa Puro mi saco, ni so, die Puro mi saco, doy, ebapa Puro mi saco, ni so, die, die E le we son, que le we son, que le we Ey, ya son, que le we Emanoso y genoso Papá, a son, a son, que mi a son Añá, mañá, seboa A son, que mi a son, añá, mañá, seboa Kutukuru, akeri, we, akeri, we Maso añá, uwe, uwe Maso añá, uwe, uwe, o mañá, seboa Másoa diníamos Másoa diníamos Másoa diníamos ¡Gracias! 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 More for you, Bache. ¡H, Tomitoche! ¡H, Tomitoche! ¡H, Tomitoche! ¡H, Tomitoche! ¡H, Tomitoche! ¡H, Tomitoche! Bueno, cabrón, nada más quería hacer este videito para... para... este... desearle muchas bendiciones a todo el mundo por el día de San Lázaro, para Balu, ayer, a Crónica, que me la acudan, a Sojano y y felicitar a todos los hijos de San Lázaro de Papalúa y a todas esas personas que veneran ese santo católico y a todas las personas que lo veneran como oricha Onareo Vilerati Orirei Bocum Orborichas Bebo Colorunarbe